Música Bienvenidos una vez más, estamos en nuestro segundo microepisodio Estamos descubriendo que es el Club de Conquistadores Así que, bueno Mariano, ya hablamos de qué es el Club y ahora dónde se encuentran El Club es interesante porque se encuentran en más de 150 países alrededor del mundo Podemos ver que hay una diversidad cultural enorme y todos están unidos bajo un mismo propósito Tener los ideales y valores que la Iglesia Adventista nos inculca a cada uno de nosotros No importa donde estés, sea una ciudad inmensa o un área rural muy lejana Siempre habrá un Club de Conquistadores dispuesto para que tú llegues y aportes tu granito de arena A ir y a ser discípulos según la misión que nos ha dado Cristo a cada uno de nosotros Y esto nos enseña nada más de que el Club no tiene fronteras Y que no importa el lenguaje, no importa la cultura, siempre vamos a estar presentes en cualquier lugar Y siempre hay una oportunidad para ayudar Así que, qué interesante, cómo independientemente en el continente que estemos Siempre va a estar un Club para cada uno de nosotros La verdad, a mí, en lo personal, me parece como muy curioso El Club de Conquistadores en los Estados Unidos Porque a comparación aquí en Guatemala O sea, nosotros las mujeres usamos falda Y allá en los Estados Unidos es 100% pantalón Por favor, pastores, pensémoslo para un futuro Exacto, y también independiendo de en qué país estemos O en qué continente estemos, el uniforme va cambiando Los colores pueden ser diferentes Pero sin duda alguna no hay club como el de Guatemala Nosotros siempre somos los mejores Así que, si quieres seguir aprendiendo más sobre el Club de Conquistadores No te pierdas esta serie tan bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!